Ortiz Kitchen Manufacturing Gabinete es una empresa 100% puertorriqueña dedicada a la fabricación de gabinetes de cocinas económicos. En madera laminada, 4, 5 y 6 counters y alacenas a los mejores precios. Contamos con más de 20 años de experiencia dando buen servicio a reconocidas ferreterías y mueblerías en toda la isla. Además, lo último en la moda, gabinetes en PVC, alacenas, counters, entre otros. Somos fabricantes. Llámenos al 787-870-1937. Gracias por ver el video.